Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de ClashQuest para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Liga, ¿vale? Sobre la Liga en ClashQuest, ¿qué ocurre si dejas de jugar la Liga? ¿Te dan los ataques para volver a poder jugar? En este vídeo quiero resolver todas esas dudas que hay mucha gente que seguramente tiene y que muchos de nosotros creo que no somos capaces de averiguar, ¿no? Porque a día de hoy hay muchísima gente que se pregunta, oye, si yo en Liga, por ejemplo, en ClashQuest dejo de atacar el primer día y el segundo día, pero voy a atacar el tercero, solamente tengo el ataque del tercer día o el primer y el segundo ataque me lo guardan En este vídeo vamos a averiguar eso y recuerdo antes que nada de que si eres nuevo y te gustan Brawl Stars o te gustan los juegos de Supercell, te invito a que por favor te suscribas al canal, dejes un pedazo de like que se agradece bastante, no cuesta nada Y ahora sí que sí chicos, nos vamos con ClashQuest Bueno, estamos aquí dentro por fin del jueguito chicos, nos vamos a dar aquí a lo que viene siendo en Liga y como nos podemos fijar los tres ataques de los tres días que no he jugado, como podemos ver, los tengo guardados, ¿vale? Mucho diréis, oye, a ver, tienen los tres ataques, perfecto, hay límite de diez, entonces, si duran siete días exactamente, no sé, no, eso es lo que yo realmente no entiendo Porque te dan diez ataques de tres, en plan tipo, como que te dan diez huecos cuando solamente caben siete, no sé si me explico Bueno, creo que al principio, si no recuerdo mal, te dan tres ataques, vale, diez, diez de diez Ok, vale, me cuadra, me cuadra, me cuadra, me cuadra, me cuadra, el límite es diez, cuando realmente solamente puede tener diez ataques, entonces me parece perfecto Vamos a atacar en Liga, que yo quería averiguar esto realmente, porque al fin y al cabo, yo creo que muchísimos de nosotros tenemos esa duda de decir, oye, no sabemos realmente pues lo que puede llegar a pasar O si, pues, ¿cómo explicarlo? O si realmente los ataques no se guardan, ¿no? Es algo yo creo importante que deberíamos de saber todos y por eso en este vídeo pues lo he querido enseñar, ¿no? Me ha parecido algo importante, algo interesante, que yo creo que muchísimos de nosotros pues nos va a venir bastante bien Y pues está chilling, ¿vale? Vamos a lanzar por aquí los maquitos de fuego, nos cargamos eso, vale, esa ballesta está rotísima Ahora me quedaría el cañón, voy a lanzar este gigante que está bastante tocadito por aquí Le he quitado 163 con la arquera, vale, 75-2 es perfecto Ahora lo que vamos a hacer es pillar ocho bárbaros, le damos por aquí, duendesitos, pim, pam, pum, vale De lujo, eh, los bárbaros por aquí, eh, uff, esto por aquí Prefiero las arqueras, ¿por qué? Porque las arqueras van a lanzar fuego y al fin y al cabo le van a hacer un daño extra que se va a notar bastante, ¿no? Ya os digo, vamos a lanzar ahora los magos de fuego, así hacen daño en área y también le quitamos vida a lo que viene siendo el cañón calla Y lanzamos estos cuatro bárbaros que yo creo que van a hacer bastante daño o el suficiente daño como para que lo deje todo bastante tocado Vamos a coger cuatro arqueritas y ahora lo que vamos a pillar son los tres gigantes Yo creo que con los tres gigantes deberíamos de cargarnos esa ballesta Loli, esa ballesta es inmortal o algo como Dios, tiene muchísima vida esa ballesta, eh Vale, vamos a lanzar los dos duendes a ver si Tengo que lanzar este bárbaro o si yo sigue No me... bro Madre mía, esa ballesta es inmortal o algo, eh Madre mía, la ballesta, ocho arqueras más Vamos a lanzar por aquí todas las arqueras, madre mía, yo creo que voy a hacer bastante daño Un combo de 140, locura Y ahora encima vamos a hacer esto, hacemos esto y otro combo de arqueras Que la verdad que este combo también va a venir bastante bien, ¿vale? Vamos a darle por aquí Vamos a utilizar por aquí lo que viene siendo los bárbaros Se va a notar el daño que voy a hacer ahí Vamos a utilizar el maguito de fuego Porque si no se lo van a cargar y no me conviene Utilizamos peca Fufo, aunque el peca yo creo que lo debería de haber, vale Ahora me van a preguntar que quiero Pues quiero nueve arqueras Yo creo que las arqueras me van a venir mejor, eh Me van a venir bastante mejor, vale Voy a utilizar las arqueras porque Si utilizo las arqueras y me cargo lo que viene siendo Vale Aquí lo voy a lanzar en medio Nada, nada, pero igualmente da igual porque es que al fin y al cabo Ojo Cuatro arqueras o dos gigantes Voy a coger las cuatro arqueras, eh No 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 No, me cago en su prima No, hombre, no, hombre No me hagas esto Por aquí, a ver Ah No, el nuevo hitcore Pillamos las cajitas Que por cierto, no sé si habéis visto De que ahora mismo en Clash Quest Eh, pues bueno Han autorizado el juego Tiene unos gráficos como mejores Se puede decir realmente entre comillas Porque los cofres actualmente ahora se ven muchísimo mejor y tal Y creo, si no recuerdo mal Que Para mejorar necesito muchísimo oro, ¿no? Bueno, esto sí que lo voy a mejorar El peca, por cierto Porque lo tengo bastante desnivelado Y por aquí como podemos ver Pues bueno, tenemos también bastantes cartas que mejorar No, chicos Vamos a darle el siguiente ataque Vamos a utilizar token Como podéis ver los tokens Los puedes ir utilizando Dependiendo de la partida De la batalla también que tengas Vale, magritos de fuego Yo creo que me van a venir bastante bien Bueno, magritos de fuego Para derrumbar todo eso Lo que Madre mía, chaval 600 Quita ahora, vale, ok Arqueras por aquí Y yo creo que las arqueras Deberíamos de hacer muchísimo daño Pero es que tampoco, tío Es que hay que decir Hay que decir Que cuesta muchísimo Porque al fin y al cabo Una vez que tú estás subiendo de nivel Notas bastante Como Pues Como que ya la cosa No es No es para reírse No sé si me entendéis Vale Vale Yo creo que ese cañón Me lo voy a cargar con este gigante Que hay aquí Y listo, vale Ok Todos esos duendes Que tengo por ahí ahora Vamos a hacer 10 duendes Hacemos este cambio Y cogemos todos los duendes ¿Por qué? Porque los duendes Van a hacer un daño Que se nota muchísimo Mirad En un momento he vacío El campo de batalla Así que Literalmente es una locura Vamos a lanzar de nuevo El combo de duendes Porque se va a notar bastante El daño que voy a hacer ¿Veis? Y además me encanta El duende Que como que ataca Tres veces Es como que Hace más daño extra Si no recuerdo mal Creo, eh A lo mejor me equivoco Pero a mí me parece Que hace un daño extra Que se nota bastante La verdad Yo desde luego lo noto Vamos a utilizar doble arquera Por aquí Uno, dos Vale Y vamos a pedir Cuatro arqueras Se van a cargar eso Me da igual Una arquerita por aquí Y otra arquerita Y deberíamos de No No, me cago Pero No te Es que se carga mi duende Hombre Que poca vergüenza tiene Hombre Menos mal Vale Quiero Ocho magos Esto vamos a lanzarlo aquí Vamos a pedir esto Y vamos a coger esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos El combo de duendes Que me va a venir muy bien Y el combo va a ser Bastante daño Utilizamos magos de fuego Madre mía Los magos de fuego De una lia de ahí Pam 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 Bien Ahora me va a preguntar ¿Qué quiero? Quiero arqueras ¿Por qué? Porque ahora mismo Mira este combazo de arqueras Madre mía Qué locura, eh ¿Vale? Vale Vale Bien Bien Me ha venido bastante bien Este combo de arqueras Ojo Magos de fuego Ahora mismo Uno, dos y tres Perfecto Vale Quiero dos gigantes Y voy a utilizar aquí Bola de fuego Y utilizo arqueras Yo creo que con esto Uff Doble peca Uno Dos Incluso diría Doble gigante, ¿no? Bien Vale, vale, vale Me han salido hoy los cálculos Perfecto Eh, uff Seis tuendes No tengo más, eh No tengo más para atacar ahora Vale, pero oro me voy a llevar por un tubo Eso me conviene Me conviene el oro, eh, chicos Me conviene Gigante por aquí Perfecto Vale El gigante me lo Ah, perdón El cañón me lo cargo Vale Nuevo récord De nuevo Perfecto Nuevo récord Pillamos esto 985 de oro Y si os fijáis Esto tiene algo que no mucha gente se ha dado cuenta en liga Si tú juegas Esta partida, por ejemplo Como veis Acabo de jugar doble vez Y nada más que me he subido una estrella ¿Por qué? Os voy a explicar lo siguiente Cada día hay como enemigos diferentes a los cuales atacar No vas a atacar a los mismos Es lógico, ¿no? El sexto día, pues, es como que van subiendo más el nivel, ¿no? Para que os vayáis dando cuenta De que la cosa ya, pues, va más Más tensión Y si os fijáis Siempre me van a parecer los mismos Con los cuales puedo atacar ¿Por qué? Porque lógicamente No te No No les conviene que a ti en liga Pues Consigas tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas Y que te la sumen No Tienes que conseguir más estrellas El mismo día Si tú quieres atacar Una segunda vez Tienes que conseguir más estrellas Que la primera vez ¿Por qué? Porque si no consigues más estrellas Que la primera vez No te van a subir puntos Si os fijáis A mí nada más que me han subido Una estrella Y aquí aparece El récord como del día ¿No? Para que ¿Veis? Como podéis ver El récord del día Tal y cual Entonces Si tú sigues atacando No te van a subir Por ejemplo Tres trofeos más Ya os lo digo Entonces chicos Yo he dejado por aquí el vídeo Espero que os lo haya explicado Lo suficientemente bien Como podéis ver Esto es lo que ocurre Si no juegas liga Durante dos o tres días seguidos Yo lo he dejado sin jugar Tres días por si acaso Y he visto lógicamente Como pues bueno Los trofeos Seguían ahí Que se estaban guardando Y como nada chicos Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo que bueno Pues si os ha gustado No olvidéis dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que no cuesta nada Y se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars O de Clash Quest Para el canal Adiós I've been dreaming I've been dreaming